Dios te bendiga de manera especial, para mí es un gozo, es un privilegio estar acá nuevamente en este Tu Programa Joven de Cristo, el cual llevamos a cabo con la finalidad de instruirte y enseñarte espiritualmente algunas cosas que podemos darte. En este día me place saludarte de manera especial tu querida hermana Miguelina García, la cual viene hoy con un tremendo tema. Vamos a hablar de silicio porque muchas personas se lo han pedido, han pedido que hablemos del silicio, ya que algunas personas no saben qué es el silicio, no saben cómo hacer un silicio y algunas de ellas ya saben pero quieren más instrucciones. Entonces yo voy a iniciar leyendo en el libro de Jonás, voy a ir al libro de Jonás capítulo 3, leeré en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive una ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, ¿Podemos ver acá que el silicio es una actitud de humillación? Dice la palabra del Señor acá, donde acabamos de leer, que Dios le manda un edicto, Dios le manda un castigo, Dios le manda más bien, pues, un mandado a el pueblo de Nínive, a través de su siervo Jonás. Dios le dice que se arrepienta, que si no, Dios iba a venir sobre ese pueblo con grandes calamidades. Podemos ver acá que el silicio es una actitud de humillación. Dios le dice a Jonás que vaya y pregone, y predique, más bien, en el pueblo de Nínive. Dios le manda decir a Nínive que iba a ser destruida, que Dios iba a mandar sobre Nínive juicios por sus pecados. Vemos que desde el rey hasta la última persona, es decir, los animales, todo el mundo se vistieron de silicio, todo el mundo proclamó ayuno, todo el mundo estuvo consagrado a Dios en una actitud de humillación a través del silicio. Ahora bien, anteriormente podemos ver que el silicio era una vestimenta. Esta vestimenta estaba construida de una tela que no permitía que la gente estuviese cómodo, esta tela no permitía que la gente estuviese bien, porque era una tela que incomodaba totalmente, estaba confesionada de un material muy rústico, un material el cual incomodaba a cualquier persona que la llevase puesta. Entonces, la tela de silicio era una tela de color oscuro, es decir, negra o gris, más o menos. Esta tela estaba confesionada especialmente para los penitenciarios, para castigar a aquellas personas que estaban dedicadas a cosas negativas, es decir, los penitenciarios mayormente utilizaban el silicio porque era como un castigo. Ahora bien, podemos ver que como una actitud de humillación, el pueblo de Nínive toma el silicio y se viste de silicio, dándole a entender a Dios, dándole a entender al Todopoderoso que hubiesen pecado, pero que pedían perdón por sus pecados. Vemos que el silicio también tiene muchas grandes estrategias. ¿Qué podemos hacer en un silicio? El silicio es una actitud de humillación delante de nuestro Dios, al igual que orar, al igual que oryunar. El silicio anteriormente, como dije, era una tela, ¿verdad? Una tela la cual la gente utilizaba. Pero si traemos el silicio hoy en día, a estos tiempos, al 2024, el silicio es dormir en el suelo. Pero ¿cuál es el objetivo principal del silicio? Es una consagración a Dios, al igual que ayunar y al igual que orar. También es una actitud de humillación. Cuando tú estás acostado en el silicio, le estás diciendo a Dios, le estás diciendo que tú humillas delante de Él, que quieres una consagración y que delante, no sé, el silicio se hace para respuestas también. A veces queremos una respuesta inmediata y le decimos a Dios, yo voy a hacer tantos días de silicio. Por ejemplo, yo voy a hacer, señor, siete días de silicio. Es decir, voy a dormir en el suelo durante siete días. El silicio se hace de la siguiente manera. Usted va a colocar una sábana en el piso, no muy gorda, porque se supone que es para no dormir, sino para estar velando, porque el silicio también se hace para velar. Hay personas que dicen que el silicio se hace solo dormir en el piso, pero el silicio también debe velarse, debe orar, se debe leer la Biblia. En el silicio se debe meditar totalmente en Dios. Y el silicio, al igual que nosotros utilizamos la oración para una consagración, podemos utilizar el silicio. Tú sabes que te voy a contar una pequeña anécdota, un testimonio mío más bien. Y es que en un tiempo Dios me mandó de silicio. Y cuando yo estaba de silicio, en aquel lugar, en un aposento alto, todas las chicas estaban a mi alrededor, estaban dormidas, todas en el piso, juntamente conmigo, en ese aposento alto. Yo estaba incómoda, de repente comencé a incomodarme, me sentía como con calor, me sentía un poquito extraña, me sentía como que si no estuviera bien. Y cuando comencé a analizar esto, yo le dije, Señor, yo siento que estoy peleando contra algo. No sé contra qué es, pero estoy peleando. Necesito que por favor tú me muestres qué es lo que me está atacando, porque hay algo que me ataca, aunque no sé qué es. Pues en ese entonces Dios me muestra, me abre los ojos espirituales. Y cuando yo estoy mirando, estoy mirando, veo que de repente en el silicio se me aparece un personaje. Este personaje estaba desnudo de la cintura para arriba. Tenía una cubeta de agua fría con hielo, cubeta con mucho hielo, una cubeta roja y tenía mucha agua adentro. Yo pude alcanzar a ver esto. Cuando yo veo lo que hay en la cubeta, que veo el agua y el hielo, yo entendí que era un malo, o sea, un espíritu de frialdad, obviamente, que él quería transmitirme. Pues cuando él me mira, el personaje, él me tira el agua para encima de mí, pero yo de una forma hábil me paro, me sacudo y no me cae el agua encima, sino que cae en el silicio. Luego de eso yo entendí que la guerra que yo estaba peleando en ese entonces era contra un espíritu de frialdad. Pero yo tuve que ir al silicio para que Dios me lo mostrase. A veces nosotros debemos desacomodarnos de manera carnal para acomodarnos espiritualmente, para poder fluir en Dios, para poder entender otras cosas que Dios quiere mostrarnos, porque a veces Dios quiere ir más allá con nosotros. Y por estar tan cómodos, entonces no vamos donde Dios quiere. Una de las cosas que optó este pueblo, el pueblo de Nínive, fue por desacomodarse. El mismo rey se desacomodó, se quitó sus ropas reales. El mismo rey tomó la actitud de desacomodarse, de humillación totalmente delante de Dios, entendiendo que Dios podía arrepentirse. Dios podía retroceder de lo que iba a hacer. Por eso él toma la estrategia de utilizar el silicio, de vestirse de silicio, de incomodarse. De incomodarse, porque el silicio en aquel tiempo lo que hacía era que incomodaba, porque era una vestimenta rústica, muy áspera, que no permitía que tú estuvieras tranquilo, que tú estuvieras todo el tiempo, siempre tú estabas inquieto, porque te picaba en la piel. Entonces el rey toma la actitud o toma la forma de vestirse de silicio, dándole a entender al Señor que se humillaba delante de Dios y reconociendo que solo Dios tenía el poder, la honra y el honor de perdonarlo. También podemos entender acá en este texto que bendito es el nombre de Jesús. Vemos, por ejemplo, otro personaje bíblico y es David. David entendió que es el silicio. El silicio tiene muchos misterios porque Dios puede mostrarte cosas ocultas, cosas profundas. La gente quizás diga, porque dormir en el piso no. El silicio tiene un misterio muy poderoso. Cuando tú te bajas de tu cama, tiras una sábana en el piso y le presentas a Dios, porque también hay que presentar el silicio igual que en un ayuno. Si, por ejemplo, tú quieres, Señor, mira, yo necesito que tú me contestes tal petición, voy a coger siete días de silicio o necesito matar algo que hay en mí, el silicio sirve para matar, para mortificar la carne, sirve para matar aquellas necesidades que a veces tenemos carnales y que por el momento tenemos que echarlas a un lado para que Dios fluya. El silicio mata todas aquellas malas costumbres que tiene el viejo hombre en nuestras vidas. Aún también tiene un poder sobrenatural. Podemos ver que David peca contra Dios con la esposa de Urias, Eteo, que lo manda a matar. Dice la palabra del Señor que luego Beisabed tuvo un hijo de David. Bueno, cuando esta mujer tiene un hijo, el niño cae enfermo. Ustedes se saben la historia. Dice la palabra del Señor que David toma la actitud de humillarse delante de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Se vistió de silicio. Es decir, él puso ceniza sobre su cabeza y él utilizó esa ropa que lo incomodaba. Se despojó de sus ropas reales, que fue casi lo mismo que eso Jesús al venir a la tierra. Se despojó de él, de su identidad como rey de reyes y señor de señores para humillarse aquí en la tierra. Luego David, después que se despoja de sus ropas reales, dice que él se viste de silicio. Dice que David se echa ceniza sobre su cabeza y después que se echa ceniza sobre su cabeza, se acuesta en tierra, es decir, en el silicio, pidiéndole perdón a Dios, diciéndole al Señor, mira, yo me humillo, Señor, perdón a ese chico. Pero como la palabra ya estaba escrita, estaba dicha, predicha, sobre lo que le iba a acontecer a este hombre, sobre lo que pasaría en la vida de David por pecar de forma tan irremediable delante de Dios, entonces el chico muere. David se humilló delante de Dios, se humilló en silicio y se humilló en ceniza para que Dios perdonara la vida del chico. Pero ya había una palabra, ya había un decreto, un edicto, porque no era un solo pecado el que David llevaba, sino varios juntos. Entonces el silicio también tiene la capacidad de al igual que orar, abrirte los ojos espirituales. Yo siempre mezclo la oración, el ayuno, el silicio, la lectura de la Biblia, todo mezclado, porque es la base fundamental del creyente. A veces tú estás, mira, el silicio es tan poderoso que puede matar netrezas, destruir principados. Es decir, a veces esas personas que no se han casado, las personas que todavía no nos hemos casado, es bueno que durmamos en el piso durante todo ese tiempo que estemos desposados. Porque realmente, realmente, una persona que esté casada, obviamente debe de vez en cuando tomar el silicio, pero debe dormir más en la cama porque ella tiene una pareja. Pero alguien que esté, que todavía no tenga una pareja, no le recomiendo que duerma mucho en la cama porque eso es un tipo de guerra que la trae a la carne. A veces las maestresas duermen contigo y tú ni siquiera cuentas te das. Entonces el silicio también puede hacerse como pacto delante del Señor. Es decir, tú le dices, mira, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer una semana de silicio, un mes de silicio, para que tú me entregues tal cosa, para que tú me entregues, por ejemplo, mi esposo, mi esposa, que también Dios te va a escuchar porque es algo muy, muy, muy poderoso, muy genuino. En una ocasión, yo recuerdo que yo estaba en mi casa, yo veo que de repente me entra un mensaje al celular. Cuando veo este mensaje, yo lo primero que hago es que le doy a la foto de perfil. Yo no tenía la persona agregada. Cuando le doy a la foto de perfil, veo que la persona tenía un cementerio de perfil. Me llamó la atención y luego vuelvo y salgo. Y cuando la persona me está escribiendo, lo que me dice es que yo hago tales trabajos. Un brujo, es decir, un brujo me comenzó a escribir. Me desglosó todos los trabajos que hacía. Todo lo que hacía me lo desglosó por ahí. Luego yo le comienzo a predicar el evangelio. Yo le digo, mira, todo lo que tú estás diciendo es falso. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú me estás diciendo es lo contrario a lo que dice la Biblia. Tú no puedes hacer esto y esto porque Jehová dice esto y comencé a explicarle. Esa persona se airó totalmente, se puso furiosa y luego comenzó a hablarme en su idioma real. Porque el Espíritu Santo me hacía saber que no era una persona ni siquiera de acá de Dominicana. Y cuando me comienzo a hablar en su idioma, me está hablando en un idioma hindú. Yo no entendía este idioma. Yo estaba leyendo, pero no sabía qué estaba leyendo. Yo estaba simplemente mirando palabras. Y cuando yo comienzo a ver, de repente de hindú se cambia otra vez para el español. Después que de hindú se cambia para el castellano. Entonces yo comienzo a entenderme. Dice, yo te voy a maldecir. Te voy a mandar un espíritu de frialdad, me dijo. Y yo en ese momento temblé. Sentí que lo que él dijo fue real. Sentí que lo que él estaba diciendo era algo que iba a acontecer. Y yo me quedé como, wow, ¿qué hago? Después de eso, yo lo bloqueé. Después que lo bloqueé, yo no quería orar. Me sentí extraña. O sea, al otro día, sentí los efectos. Y sí llegó el Espíritu. Me sentí extraña. Yo no quería orar. Me sentía desanimada. Y sentí por el Espíritu de irme para el monte. Cuando me voy al monte, bendito sea el nombre del Señor. Allá Dios me muestra en el cilicio. Dios me muestra ese espíritu. Mientras yo estaba acostada en el piso, yo veo que viene caminando ese personaje hacia mí. El personaje era azul, azul claro. Y su rostro, su cuerpo, todo totalmente estaba hecho de un cristal que parecía un cristal de hielo. Totalmente su figura era hecha de un cristal que parecía hielo, una roca de hielo, pero era un personaje que se podía caminar y podía moverse normal. Cuando yo veo esta figura, el Espíritu Santo me dice, es un espíritu de frialdad que te enviaron. Para yo poder vencer este espíritu, yo tuve que durar muchos días de silicio orando en el silicio. Porque hay cosas que a veces las vemos muy tranquilas, muy apacibles, pero son cosas que están totalmente, totalmente fuera de nuestro alcance en algunas ocasiones. Y es bueno que nosotros entendamos que en estos tiempos está escaseando la búsqueda del cristiano, pero hay un pueblo que todavía se arrepiente como Nini B. Hay un pueblo que todavía se humilla en silicio delante de Dios como Nini B. Había un juicio para Nini B. Dios quería destruir a Nini B, siendo una ciudad en extremo grande, como acabamos de leer. Pero al humillarse esta ciudad, por eso dice la Biblia, en Primera de Crónicas 7, 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por esto Dios dice esto, porque todo el que se humilla delante de Dios tiene una exaltación, es decir, un reconocimiento. Lo que quiere decir la palabra del Señor cuando alguien se humilla y que Dios lo exalta, dice que Dios lo reconoce, es lo que quiere decir. Entonces, amados hermanos, queridos, debemos volver al principio, volver a la senda antigua, volver donde tú caíste, donde tú desmayaste, reconocer, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, donde tú desfalleciste, y reanimarte, recobrar fuerzas, y humillarte delante de Dios. Porque el silicio es una actitud de guerra también. Por eso es que en el silicio hay personas que dicen, wow, yo no pude dormir a noche porque peleé bastante, pero es que tú peleas porque es un arma, al igual que utilizar el ayuno para pelear, es un arma de guerra también. Debemos acudir al silicio. El que quiere combatir en contra de la carne debe acudir al silicio. Debe orar y buscar a Dios en silicio. Querido hermano y amigo que me escuchas, quiero decirte en última instancia que hagas silicio. Tú te acuestas en el piso, pones una sábana ahí en el piso, te acuestas sobre esa sábana, antes de acostarte ahí debes orar, debes leer la Biblia y presentarle a Dios ese silicio. Ahora, ¿qué tú no puedes hacer en el silicio? Porque hay cosas que no se pueden hacer. ¿Qué no puedes hacer? Es, por ejemplo, en el término de las casadas, irse al silicio peleadas con su esposo o irse al silicio sin decirle a su esposo. Eso no se puede hacer, no está bien. Porque dice la Biblia que debe haber un mutuo acuerdo. También, ¿qué no se puede hacer? Un error que comete la gente en silicio es que pone muchas cosas, es decir, tres, cuatro, cinco, seis sábanas, tres almohadas y muchísimas cosas que solamente le faltan a las cuatro paticas para que sea una cama abajo. No está bien. Porque se supone que el silicio es para incomodar tu cuerpo, no acomodarlo, es para matar las necesidades carnales que a veces tenemos, es para herir a Satanás a través, bendito sea el nombre del Señor, de aquella hazaña tan grande como el silicio. ¿Qué no debes hacer tampoco? En el silicio no se puede estar hablando ni que por teléfono, porque se supone que es para descansar en Dios, para quedarte tranquilo, para escuchar al Espíritu Santo, para estar presto a que Dios te hable, porque Dios sí habla en el silicio. El Espíritu Santo sí habla y revela en el silicio. Entonces, así como aquel pueblo de Nínive tomó la actitud de humillarse delante de Dios para que Dios perdonara a su pueblo, para que Dios perdonara a su tierra, para que Dios no hiciese tan grande pecado, porque el pueblo de Nínive fue muy obediente delante de Dios, muy obediente, porque aún sabiendo que Dios iba a destruir este pueblo, ellos creyeron, dice la Biblia, creyeron a la palabra que Dios mandó. Por eso, la misericordia de Dios se extendió tan grande que Dios perdonó a este pueblo. Entonces, nosotros, los cristianos, debemos consagrarnos para Dios, debemos consagrarnos para Dios en todos los aspectos, debemos tener una intimidad genuina con nuestro Dios. No es tiempo de estar haciendo las cosas medalaganariamente, es tiempo de percibirnos, es tiempo de estar presto, es tiempo de estar consagrados, de buscar a Dios, de dejar las cosas negativas, de dejar aquellas cosas que nos desenfocan del eterno, porque lo que quiere el eterno es que nos enfoquemos todos los días en Él. Una persona enfocada en Dios, no hay circunstancia que pueda hacerle daño. Una persona que está enfocada en Dios, no hay tormenta que lo mueva, no hay viento que lo provoque. Bendito sea el Señor. Una persona enfocada en Dios, aunque venga pruebas y tribulaciones, como quiera, prosigue. Por eso es que Job es mi mayor ejemplo de una confianza plena en Dios. Job se ve en la circunstancia donde pierde sus hijos, pierde su esposa, pierde absolutamente todo, todo literal, perdió Job. Pero nunca, nunca eso lo movió de su fe. Siempre se mantuvo creyendo en Dios. Siempre se mantuvo firme en Dios. por eso Dios dice de Job no hay nadie como él en la tierra. Temeroso de Dios, apartado del mal. Dios describe a Job con tantas cualidades positivas, con tantas cosas por su corazón, por su forma en que Dios se humillaba delante de Dios. Entonces, amado hermano, es tiempo de estar humillado delante de Dios. Ya Cristo viene. Los tiempos lo ameritan. Los tiempos dicen que Cristo viene. te quiero dejar con esta última palabra y es decirte en última instancia quiero felicitarte por escuchar este mensaje, decirte que lo compartas, decirte que Dios te bendiga de manera especial. También quiero mandar un saludito muy especial a mi querido hermano Alfredo Delgado desde allá desde México. Alfredo, te quiero muchísimo a ti, a tu esposa, a tu familia. Dios te bendiga de manera especial. Y a ti quiero decirte, a ti que estás escuchando y que estás mirando esta grabación y es que vamos al silicio. Vamos a consagrarnos para Dios. Vamos a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a decirle, mira Señor, yo estoy aquí vestida de silicio espiritualmente. Estoy aquí consagrada para ti. Estoy aquí en el suelo durmiendo por ti, por tu causa, para agradarte a ti Señor. quiero que dices esto, aquello de mí, pero vea el silicio porque sé que me lo vas a agradecer bastante. El silicio es dormir en el piso. El que nosotros conocemos hoy en día es dormir en el piso consagrándote para Dios, orando y ayudando, no dejando nunca de orar porque hay que orar en el silicio y entendiendo y reconociendo que humillándose delante de Dios vamos a provocar algo vamos a provocar que Dios se arrepienta como se arrepintió de hacerle mar a Nínive. Yo sé que este video te va a servirle mucho, yo sé que este video te va a llegar a su próximo nivel, yo sé que este video te va a llevar hacia una nueva etapa en Dios. Yo sé que Dios te va a dar la victoria así como lo hizo con el pueblo de Nínive, pero debe haber una humillación. El silicio te va a restaurar, te va a levantar, te va a reanimar. Vamos al silicio. Dios te bendiga, para mí fue un gusto muy especial de verle. Estoy súper contenta de haber compartido contigo este tiempo en Dios. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, yo sé que Dios te va a levantar, yo sé que Dios va a levantar un Gedeón, una Débora, un guerrero, una guerrera, yo sé que Dios está formando un ejército de gente de guerra para los próximos días. Yo sé que hay personas que a través de este video van a ser edificadas e impactadas, yo sé que sí, tu querida hermana Miguelina estuvo por acá, para mí es un gozo. Dios te bendiga.